La máxima autoridad universitaria, Dr. Antonio Geri Chávez, sostuvo una importante reunión con funcionarios del Ministerio de Cultura, a fin de coordinar la intervención y restauración de las casonas ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad, pertenecientes a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, como la Casona Castilla y Zamora, Casona Velarde Álvarez, Edificio Romero Pintado, Casona Diego Latrón de Guevara y Casona Carrasco. Para ello, los funcionarios del Ministerio de Cultura indicaron que se harán responsable del presupuesto de la intervención de la fachada y del techado. Por su parte, la universidad intervendrá en la parte interior de cada casona, ello como parte de mantener y preservar las arquitecturas que pertenecen al Centro Histórico de Ayacucho. Hemos heredado una casona que es la más antigua, que es Castilla y Zamora, que le llaman de Higuera. Esa está relativamente mantenida, pero le falta una intervención, sobre todo en la planta baja. La otra que tenemos nosotros, que ya lo adquirió la universidad, no es desde su fundación, sino lo adquirido después, Diego Latrón de Guevara, pero solo el segundo piso. La otra casona es la que está el 28 de julio, donde está el Centro de Producción. Esa también está relativamente mantenida y otra que ya es casi moderna, ¿no? Bueno, claro, nosotros en el proyecto, en este proyecto de mejoramiento, el componente uno lo que hace es la intervención en espacio público. ¿Esto qué quiere decir? Arreglamos plazuelas, pistas y veredas, los atrios de las iglesias, todo aquello que es espacio público. Pero otra parte del componente tiene lo que es la recuperación de las fachadas, de los inmuebles, que han sido considerados patrimonios culturales. Nosotros estamos de acuerdo que nos ayuden con el techo, la fachada y nosotros financiamos el resto, pues, de mantenimiento. Hay otro componente que es la Escuela Taller y nos preocupa, pero la Escuela Taller, pues, tiene, recuperamos los que se han dado en técnicos en nuestra población. Es decir, un espacio donde las personas, los jóvenes, vienen a desarrollar sus planes de negocios, nos los ayudan a desarrollar sus planes de negocios, generan espacios creativos, los famosos tanques de pensamiento, los tintans, ¿no? Para hacer industrias creativas que sostengan y generen movimiento económico. De parte de nosotros, de verdad que vamos a inmiscuir, nos vamos a colaborar. Es más, es importante que la universidad participe. Nosotros tenemos una tarjeta de ciencias sociales, tenemos arqueología, historia, antropología. Es un grupo bastante dinámico, precisamente ellos han iniciado ya el trabajo hacia el bicentenario y estamos a punto de aprobar un reglamento de centros de producción en donde vamos a impulsar los planes de negocio. Finalmente, para materializar los acuerdos de dicha reunión, próximamente se firmará un convenio entre las máximas autoridades de la UNCH y del Ministerio de Cultura del Perú.